Falta un minuto para que termine la final Hay penal para nuestra selección Estamos 1-1 con Brasil Si mojamos, damos la vuelta olímpica Levantamos la copa, vamos a... ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gol! 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 La pasión del fútbol llega a todos lados Pisa también Por eso somos sponsor de la selección La pasión número uno de los argentinos ¡Gol! ¡Gol!